Pero vamos a repasar los chats, porque fueron los más polémicos las frases que se dieron a contar en la semana de hoy, tras las pericias que se llevaron adelante al secuestrar los celulares en ese día del 18 de enero del 2020. Vamos a repasar algunos de ellos. ¿Quién dio a conocer el detalle de estos mensajes? Pablo Laborde, que es secretario del Ministerio Público Fiscal, que reconstruyó la secuencia completa del crimen. Miren, vamos a empezar. Esto es de un grupo, porque la verdad es que hay varios mensajes. Enseguida vamos a analizar frases que se han ellos intercambiado en otros grupos de WhatsApp que ellos tenían. Este es uno de ellos que dice, por ejemplo, Máximo Thompson. Los llevó al GAT. Esto es, miren, a las 4.54. Esto quiere decir que esto es antes de ocurrir el hecho en el interior del boliche. ¿Qué significa eso? Los llevó al GAT. ¿Se sabe? Es como un lugar del boliche, diríamos, ¿me entiendes? Después dice, Lucas Pertossi, a las 4.55, estoy cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la policía, llamaron la ambulancia, caducó. El famoso caducó. Y ahí estamos viendo también que un minuto después, a las 4.56, ¿dónde estamos todos? Le dice Alejo, vamos al siguiente. Esto es todo en una conversación que ellos tienen. Alejo Milanesi dice, continúa, dice, Machu, Ayrton y yo en la casa. Porque ahí se empiezan ellos a dispersar, empiezan a correr. Los demás, repúrtense, pregunta, ¿no? Y dice, Máximo Thompson, a las 5.49, dice, Lucas Pertossi, con remera tipo de chomba color azul marino o negra con rayas blancas. Lo describe cómo estaba vestido y ahí ustedes ven la imagen. Donde se ve claramente. Donde se ve exactamente cómo estaba vestido Lucas Pertossi. Máximo Thompson continúa a las 5.49, dice, de polis, es decir, está la policía. Matías Benicelli, a las 6.06 de la madrugada, dice, Ego, amigo, dejen llorar. ¿Qué están preguntando los otros pibes si nos peleamos? Claro. Habría querido decir, dejen de llorar, por supuesto. Claro, sí, dejen llorar, claro, como que dejen de llorar. Vamos al siguiente. Ciro Pertossi, a las 6.06 también, todo, miren ahí. O sea, acá ninguno, el mensaje que vos estás diciendo, ninguno hace referencia a estar preocupado o mal por lo sucedido con Fernando. Bueno, si había algunos llorando, probablemente. Sí, llorando para mí lo hacen una figura... Pero para mí más de queja que de otra cosa. Sí, claro, para mí, yo también lo entiendo así. Te estás quejando, lo entiendo desde ese lugar. Dice Ciro Pertossi, chicos, no se cuenta nada de esto a nadie. Y acá, en este mensaje me detengo, porque esto es lo que señalan los peritos y todos los que han estado hablando acerca de este caso, es el pacto de silencio que se refleja en este mensaje. Que no, se mantiene. Matías Benicelli, a las 6.07, dice, ya contaron. Claro, porque Santino preguntó qué onda, ¿nos peleamos? Santino que es alguien ajeno a este grupo de los ocho. Exacto. Perteneciente al grupo de WhatsApp, pero no de los ocho que le pegaron a Fernando Balzosa. Bueno, no sé si queda una más. Bueno, ahí termina en Ciro Pertossi, a las 10.38, policía afuera. Egui, salgamos. Acá, cuando ya lo fueron a buscar allí a la casa donde estaba. Claro, 10.38 AM, claro. Pero en realidad, estos son un grupo, como les decía, pero hay otras frases de otros mensajes que ellos se mandaban con otros amigos, inclusive hasta con ellos mismos, donde la verdad que enseguida, les vamos a repasar algunas de esas frases, son totalmente escalofriantes. Inclusive, uno de ellos estuvo buscando en Google, miren, les voy a decir la hora exacta, porque fue siete veces que buscó Villa Gesell Pelea, así como les digo, Ciro Pertossi fue, desde las 6.21 hasta las 10.16 de la mañana, estuvo buscando siete veces, en el buscador de Google, Villa Gesell Pelea. O sea, para ver si había salido o no. Claro, o sea, a ver si ya se hablaba del tema. Estuvo buscando para ver qué se decía de ellos, de ellos mismos. Sí, a ver, lo que deja ver, ¿no? También los mensajes que escriben, cómo se manejan, las palabras que utilizan, que ellos estaban conscientes de la pelea que le habían dado a Fernando, porque pelearon ellos solos contra Fernando, y que el chico probablemente estaba muerto. Sí, creo que supieron. O sea, eso tenía la noción y la conciencia de eso. Es que estaba uno, no sé si en los mensajes estaba, creo que era Thompson, vos lo pusiste, que se quedó ahí y que dice, estoy acá al lado de él, la ambulancia, y cuando ahí se caducó, evidentemente todos sabían, más las comunicaciones que habrán tenido después. O sea, pues recordemos que había grupitos, o mejor dicho, subgrupos que estaban juntos. Claro, claro. Los que fueron al McDonald's, los que se fueron hasta el lugar donde estaban hospedados. Bueno, inclusive, ya sabían lo que había ocurrido en ese enlace. Algunos de esos mensajes son mientras estaban en McDonald's. O sea, algunos de esos mensajes se mandan mientras ellos estaban comiendo una hamburguesa. Y además, este es de un grupo que se llama Los del Boca 3. El grupo de WhatsApp tenían otros más también donde se van a conocer. ¿Quieren escuchar los audios? Sí. Porque los audios también reflejan acerca de lo mismo que estamos hablando ahora, pero en la voz de ellos mismos. Nos sacaron todos los patodicas, los recagamos a palos mal, mal. Nos agarraron todo el culo, nos sacaron todo para afuera, nos agarraron la policía, pero ganamos igual. Ey, amigo, mañana, ni bien llegué, mandame, tú vas a estar en la casa con Luca y Ayrton. Vos mandame, vamos a cerrarlo, ni bien llegué. Ey, posta, 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 estamos yendo al McDonald's. Vamos de vuelta al centro. ¿Qué onda, capaz que lo cruzamos? Ah, claro, totalmente fuera de lo que había sucedido, ¿no? De la preocupación y el lamento. Claro, un trofeo. Enseguida vamos a repasar algunas frases porque ellos lo reflejan como un triunfo. Sí, sí, sí. Y además, vamos a escuchar otro audio que dice esta frase tan fría, dura, que es la siguiente. Amigo, estoy acá cerca donde está el PIB y están todavía los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. Claro, como si no fuera nada, o sea, caducó, les tengo que informar una cosa. Caducó, como si fuese nada. Estamos hablando de una persona, chicos. Quieren que repasemos esas frases que les digo que también se dieron a conocer en las pericias de hoy, que son, como les decía, de otros intercambios de WhatsApp. Por ahí, no les nombro todos los nombres de los chicos porque se hace, es como un poco difícil de comprender quién es quién. Pero sí, para que ustedes sepan, que no solamente se enviaron entre ellos, sino también con otros chicos que quedaron sobreseídos, por ejemplo, de esta causa. Y eran las siguientes. Mire, vamos a repasar algunas de estas frases para que ustedes tengan en cuenta. Acá dice Blas Sinali. Amigo, flasheamos, creo que matamos a uno. Es una gran confesión, ¿no? Creo que matamos a uno como... O sea, que tenían dimensión del tenor o de la dimensión de la agresividad con el que le habían pegado a Fernanda, ¿no? Exactamente. Vamos a la siguiente. Van a ver que algunas de esas frases quizás se repiten. Se fueron los polis y les dimos. Dos convulsionaron. Continúa este chico, Blas Sinali, que hace referencia a dos. Inclusive menciona a dos que convulsionaron. Este tipo de mensajes, este particularmente, no va en contra de la teoría de la fiscalía y de la querella de... Eran a uno identificado y solo contra él era la riña. Porque acá no identifica a ninguno. Es decir, está bien, puede estar hablando con otras personas que no sean del grupo. Pero habla de dos y habla de dos por igual. No revela una hazaña particular para con Fernando Báez Sosa. Claro, pero viste, dice, creo que a uno matamos. Sí, sí, claro, digo. O sea, desde el principio. Claro. Está bien, pero como en todo momento se dijo, solamente estaban contra Fernando Báez Sosa, a los otros solo los contenían para poder pegarles tranquilos. Está bien, puede ser que este mensaje no tiene ese tenor porque es para con otra persona, para con un externo. Sí, quizás, viste, lo hacen para mí, tienen un tono de burlesco, un tono de cancherismo. O sea, decir, que pueden haberle pegado, lo tiraron y... Claro, y como... Exactamente. Por cómo hablan y por cómo se han ellos manifestado, da toda la sensación que ellos hablan de esa forma. O sea, acá hay otro, dice, nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos, sigue diciendo el mismo chico, estos mensajes. Otra cosa, parece como si fuese otra pelea, porque, ¿no? Sí, porque ese mensaje también va en contra de lo que se ha dicho mucho, que es el, o mejor dicho, se ha esbozado mucho, el supuesto contenido medio clasista que tenía la pelea, porque se hablaba de este negrito. Exactamente. Etcétera, etcétera. Que habían utilizado. Ese mensaje, diciéndole, ganamos a unos chetos, completamente va en contra de esa idea. Bueno, habría que ver, hay que analizar muchas cosas. En qué contexto, total. El contexto en el que lo dijeron, ellos a qué hacen referencia a chetos, porque quizás lo toman de forma despectiva. O sea, me parece que hay que tener en cuenta qué concepto tienen ellos de ciertas palabras. Que tengamos en cuenta que son pibes de 18, 19, 20 años, que tienen otro, quizás, pero tienen otro significado a veces en las palabras. Sí, pero Cheto, en la idea clasista que se puso, o en el supuesto contenido clasista que tuvo el ataque, para mí va totalmente a contramano de esa idea. Bueno, puede ser, es un análisis. Sí, habrá que ver cómo lo interpretan los jueces. ¿Hay más? Había uno que habíamos visto al último, están todos a los gritos, llaman a la ambulancia, caducó, reportense, era lo que habíamos repasado recién dentro del chat. Y no se cuenta nada de esto, lo que decíamos recién, esto de Ciro Pertossi, este pacto de silencio que sin dudas le comenta después de la golpiza a sus amigos. Y la volvemos a recalcar esta frase porque es la que a todo el mundo ha llamado la atención por este pacto de silencio. Es la frase del pacto de silencio, esto no se cuenta a nadie. Así, lisa y llanamente, fue como un mandato también hacia los demás. Claro, quizás pensaron que iba a quedar solamente allí, pero obviamente... Pero, Matt, a ver, cuándo... Bueno, pero a ver, si no tenés la conciencia, no tenés el grado de conciencia de que estás pegándole a una persona, donde muchos dicen, no salieron con la intención de matar, pero uno también, más allá de que tengan 18, 19, 20 años, saben, son chicos perfectamente que saben la dimensión que puede tener o lo que puede provocar un golpe. Y por lo que vi, varios de ellos, o por lo que se sabe también de historial familiar y demás, son chicos violentos, ¿no? Algunos de ellos. Sí, claramente. Entonces, que tenían como noción de qué significa la violencia, aparte sabían perfectamente que lo que le habían hecho podía terminar... Y no era la primera vez que lo hacían, en esto que decís de esa espiral de violencia. Lo hacían mucho en su zona natal, en Zárate. Exacto, exactamente. Vamos a una prueba clave, la zapatilla de Thompson, que se ha hablado muchísimo hoy día de la zapatilla, porque ayer lo hacía referencia, lo decíamos, la médica que fue la que primero atiende a Fernando Baezosa, que le llama la atención una marca en zigzag que tenía en su rostro. Era nada más ni nada menos que la suela de la zapatilla de Thompson, y que a través de un estudio especial se pudo llevar adelante acerca de la... Ahí la estamos viendo en imágenes. El aperito que habló acerca de esto fue María Eugenia Cariak, que es integrante de la Policía Científica de la Policía de Buenos Aires, desde hace 16 años, y es licenciada en criminalística. Ella lo que dijo es que llevó adelante, participó de la pericia escopométrica, que es un estudio comparativo entre las marcas detectadas en la autopsia de la víctima y cuatro zapatillas secuestradas en el allanamiento. Allí, de los cuatro pares analizados, lo que se halló corresponde con uno solo en el rostro de Baezosa. La zapatilla de marca Ciclón, dice ella, que tenía un diseño de zigzag, así sin decirlo porque no dio nombres durante su exposición, confirmó que la impronta era del calzado que pertenecía a Máximo Thompson. ¿De 6 centímetros? ¿Ese es lo que hablan de 6 centímetros, la marca? Exactamente. Claro, imagínense la patada, ¿no? No, no, el correcionante. La contundencia, la agresión para que eso quede impreso en el rostro de Fernando. Claro, se tomaron muchas imágenes, fotografías del cuerpo de Fernando Baezosa, en donde se veía con claridad los rastros del calzado. Es por eso que se analizó mucho lo que es la suela. Sobre todo en el maxilar inferior, en la región izquierda, y en la región lateral izquierda del cuello es donde tenía las marcas de esta zapatilla. Lo que no se pudo determinar fue si las dos marcas eran del mismo golpe o de dos diferentes, es decir, que en un mismo golpe haya podido marcarlo de esa forma. Son lesiones regionales, anatómicas, diferentes, es lo que dijo la Perito, con patrones distintos, un diseño era más chico, esto indica que sería otra zapatilla, y otro más grande, el más grande es el de Thompson, que es el que le marca el rostro a Fernando Baez. Hay al menos dos marcas de dos zapatillas distintas en la cara de Fernando. Claro, es lo que dice, porque dice que una es más pequeña que la otra. Ahí estamos viendo la suela, que es la fotografía de la zapatilla, como se la secuestró en el momento que ellos fueron detenidos. Después estuvo hablando David La Rosa, que también es integrante de la policía científica, y es inspector, y es lo que él definió acerca de la toma de las impresiones plantares, con rodillo y tinta litográfica a los ocho imputados. Lo que se hace con esto es justamente poder evaluar a quién pertenecía la zapatilla. Lo que vos decías anteriormente, ellos mencionaron que esa zapatilla pertenecía a Pablo Aventura, a este chico que acusaron sin tener la culpa. Sin estar ahí, sin haber estado presente en el lugar, claro, que después lo pudo comprobar. Pero gracias a ese estudio que les acabo de mencionar, que se les tomó esa prueba en las plantas de los pies a cada uno de ellos, ahí estamos viendo cómo se hace el análisis. Ahí tenemos una fotografía perfecta de cómo se llevó adelante esta pericia de la zapatilla. Pero lo que yo les digo es esto que se hace con las impresiones de las plantas de los pies, con un rodillo y una tinta, para poder establecer, diríamos, a quién le pertenecía cada una de esas zapatillas. Bueno, los 14 pares resultaron ser diferentes en marca, suela y diseño, es lo que determinaron los peritos. Y que dice, algo que dijo este perito, el último que les mencionaba, es que no había posibilidad de error de que fuera esa zapatilla. Por las pruebas que se llevaron adelante. Fueron contundentes las pruebas. Contundentes, el análisis de la planta del pie, más la zapatilla, fueron contundentes para determinar que fue una patada provocada por Thompson, la marcada en el rostro de Baezosa. Eso es lo que se llevó adelante con estas pericias, por lo tanto fue importante lo que se dijo sobre esta pericia adelante que se llevó durante esa jornada. Después se dio a conocer algo que no se reflejó en el interior de la audiencia. Estamos hablando de un video de entrenamiento de Máximo Thompson. Este video ha circulado en las redes sociales en las últimas horas y se ha viralizado indignando a la población, porque si ustedes ven en cada red social donde se ha publicado, es impresionante la cantidad de los comentarios. Es que se han ganado, yo creo. Así se entrenaba. El repudio de todos. Lo que hace es golpear una bolsa de boxeo. Sí. Y muchos hacían referencia en las redes sociales acerca de cómo él se entrena, ¿no? De esta forma, que ustedes lo están viendo allí en imágenes. Bueno, vos fíjate la cara, la... Esto, ¿por qué decimos que no se...? La visibilidad, ¿no? Sí, eso hacen referencia a muchos. ¿Por qué la filmación comienza a circular en las redes sociales, pero no se...? Ustedes se preguntan, bueno, pero ¿por qué esto no se muestra en la audiencia? Porque no está relacionada al hecho en sí misma. Claro, claro, no tiene nada que ver con lo que se está... Esto es de su vida privada, pero siempre... A ver, cuando pasan este tipo de casos que son tan mediáticos y comienzan a circular otros videos que eran de la privacidad de cada acusado, hacen referencia a actitudes, quizás, o aspectos que tenía, en este caso, Thompson, ¿no? Es por eso que la gente también se comienza a enojar... Sí, por supuesto. ...por las redes sociales, porque uno ve, dice, bueno, si se entrenaba de esta forma, con esa agresividad, después lo vimos también en los videos contra... Llevándolo a cabo, ¿no? Y la teoría a la práctica. Exactamente. ¿Qué dijo el abogado creyente, el abogado de la familia de Fernando Baez Sosa, acerca de estos chats? Algo que hizo referencia a Fernando Burlán, perdón, era la hora de muerte de Fernando Baez Sosa, porque ayer no quedó del todo claro, la hora exacta, según lo que determinó el mismo Burlando, dijo, fue a las 5.7, él dice, no, ahora nos dimos cuenta que se murió antes, por los chats, sobre todo, y que le siguieron pegando, o sea, él lo sigue afirmando a esto, sigue sosteniendo esa teoría que él tiene, que le seguían pegando después de muerto, y también hizo un análisis de la jornada de hoy. La expresión caducó, según la transcripción, radica a las 4.55. Usted ayer decía el horario de 5.07 que llega a la ambulancia, pero presumía que era antes. ¿Confirma justamente su presunción? Sí, sí, confirma que falleció antes, e incluso ahora vamos a empezar a tratar de ser un poquito más puntillosos para tratar de determinar el horario correcto de fallecimiento a Fernando. Doctor, el flasheamos, matamos a uno. Ese mensaje, tan escueto, pero que dice tanto. Sí, es... Mirá, a ver, uno ya lo ha visto, lo ha leído, y obviamente le provoca sorpresas siempre que lo ve, pero me parece que lo más crudo es ver a los papás tolerando todo esto, ¿no? Tolerando todo esto. Yo lo único que hago es mirar las manos a Graciela y su lenguaje a través de ellas es realmente... ¿Qué expresa toda la de las manos? Y presten atención a ustedes. Doctor, recién... Es muy angustiante, no es algo bueno. Doctor, en uno de los mensajes se da constancia de que tienen conocimiento de que se iba la policía del lugar. Sí, 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 sí. Es más, informan que se está corriendo la policía y ahí le dan vida, es algo así el mensaje, o sea, le dan vida al ataque a Fernando. Decí que, o sea, hoy hablamos por la mañana de dolo, ¿no? A ver si había intención o no había intención. Si había una organización y no había plan. Entonces, me parece que queda más que claro, ¿no? ¿Cómo fue la secuencia que se desprende de los mensajes y los videos analizados? Yo te puedo dar la mía, o sea, porque yo en definitiva tengo una idea muy clara de cómo fue el ataque a Fernando. Seis personas, seis de los acusados, castigaron brutalmente a Fernando y dos de ellos eran los que hacían de cerco, ese cerco humano que yo hablé infranqueable el primer día de los lineamientos. Bien, bueno. Más allá de todo lo que ya hemos escuchado burlando, Fernando dice esto, seis personas lo castigaron, seis personas le pegaban, dos eran parte de ese cerco humano para que nadie se acercase en su ayuda. Esto es importante lo que vos señalás, porque a partir de ahora, que se viene como la etapa final de este juicio, esto del rol que cumplía cada uno dentro del ataque, puede o no ser beneficioso para algunos de ellos. Porque quizás los jueces entienden que no es la misma participación del que estuvo en el cerco, del que estuvo filmando, como los que sí le pegaron continuamente. Por ejemplo, Pertossi y Thompson, que está acreditados, son de los que más le pegaron. No me animo a decir los que más le pegaron, pero de los que más le pegaron. Sí, de los que más le pegaron. Por lo pronto los que figuran en las imágenes, ¿no? Claro, y lo que hemos estado viendo, porque ahora estamos hablando con pruebas contundentes, o pruebas objetivas, como se llama, y de las pericias que se han llevado adelante. No estamos diciendo una interpretación nuestra. Esto dicen las pericias. Esto es lo que está en el expediente. Bueno, a partir de allí, los jueces van a tener que determinar si todos tienen la misma responsabilidad ante el ataque o si consideran que algunos pueden tener algún beneficio. Fue un accidente, no salieron a matar. Una frase que la dijo en defensa un fundador del club de Zárate, de rugby. Arsenal de Zárate. Arsenal de Zárate, muy bien. Que hizo referencia a la situación de los rugby. Fue un accidente. Fue un accidente. No sé, polémico, ¿no? La verdad es que... Es que la verdad que... A ver, estos chicos lo que han generado, lamentablemente para ellos, porque son la verdad chicos que seguramente tenían un futuro, que querían ser quizás alguna profesión. Thompson justamente decía que quería ser kinesiólogo, que quería, bueno... Y demás, cada uno de ellos tiene que haber tenido sus sueños, cada uno de ellos tiene que haber tenido sus intenciones para futuro y demás. Y por este hecho atroz que, no sé, no me cuadra la palabra accidente, ¿no? Accidente me suena a cuando sucede algo sin que vos lo puedas prever quizás o que no fue con la intención. Un accidente en teoría es algo inevitable. De hecho, muchas veces nos dicen a nosotros los periodistas que no digamos accidente de tránsito, y que digamos incidente cuando... No pasa tan arraigada la palabra accidente para relacionar... No es fácil cambiarla en la jerga. Pero claro, un accidente sin duda no es porque era totalmente evitable lo que pasó en el GESEL. Si lo vamos... Vamos a Wikipedia. No sé, hagamos algo... Salgamos del protocolo. ¿Qué dice accidente? Suceso... Un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño. Bueno, ahí, qué sé yo, ahí... Bueno, está bien, pero no deseado. Cuando vos estás aplicando semejante cantidad de golpes, ¿no? No saben... A ver, no son chicos que lamentablemente que por ahí no tenían todas sus facultades mentales bien o perfectas o no, que vos decís, bueno, no sabían exactamente lo que estaban haciendo. Lo supieron incluso después de terminar la pelea. Yo en esa excepción, quizás le doy la razón a este hombre que dice, lo más probable es que no hayan querido matarlo. Por supuesto que debieron prefigurarse que lo iban a matar con tanta hazaña, pero quizás él dice, si es algo que no lo planeaste y no lo querías hacer... ¿No lo planearon desde adentro del boliche? La fiscalía dice que sí, la fiscalía dice que sí. Claro, la fiscalía y la querida dicen que sí. Exactamente. Está todo planeado y lo van a buscar. Claro, algunos de estos mensajes que repasábamos recién son minutos antes. Sí, sí. Porque esto es poco tiempo. A veces uno piensa que pasó mucho el tiempo, pero la verdad es que es muy corto el tiempo desde que ellos salen del boliche hasta donde están en la vereda, por decirlo de alguna manera, y allí comienza la pelea. Algo que dijo la frase, miren, dice, me da mucha lástima todo lo que pasó, principalmente por la familia de Fernández, mucha tristeza de todo lo que la gente está hablando. La mayoría de los que hablan es mentira, dice este hombre que estamos haciendo referencia. Pero él estará viéndolo desde dónde todo esto. Igual, digo, la investigación. La verdad es que es un haber ha sido muy polémico y también en los medios a nivel nacional, quienes lo han entrevistado también han hecho referencia a dichos que quizás en el contexto hoy quizás no caen del todo bien, ¿no? Si le parece, lo escuchamos. Me da mucha lástima todo lo que pasó, principalmente por la familia de Fernando, respeto por ellos y mucha tristeza de todo lo que la gente está hablando de que la mayoría de lo que habla es mentira. Por ejemplo, que son hijos del poder, son familias muy humildes y lástima que se hizo tan mediático esto. Si comparto el horror ante lo que hicieron. Lamentablemente peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente. Esa es una de las barbaridades que dice, que es un grupo que salió a matar, que fue organizado, etcétera, etcétera. Esa es una payasada total. No comparto y por el respeto que tengo que tener ante la víctima que es Fernando, una locura, nadie puede compartir eso. Es más, estoy de acuerdo que tengan que condenar a los culpables, pero como cualquier juicio tiene que ser condenado por el juez, los abogados y los testigos. Y no la parte mediática, que lamentablemente influye muchísimo en esto. No quiero que lo saquen de contexto. Me parece horrible ya que se peleen dos personas, pero lamentablemente pasa. Y no salían a atacar, no son perros. Que se peleaban y que hay gente que se pelea más, gente que se pelea menos. No eran pibes que salían a atacar. Es más, creo que dos chicos trabajaban de patovica. Que también, si uno tiene que juzgar muy mal, los patovicas, teóricamente, los agarraron del cuello y los tiraron afuera. Y todos los que estaban filmando, todos los que muestran todas las evidencias, son partícipes también. En vez de estar con la camarita, divirtiéndose, sacando fotos, cómo se pelean o cómo lo estaban matando, ¿por qué no dejaron la camarita y decían, che, paren, paren? Bien, había un patovica, dicen, de 105 kilos, que se largó a llorar ahí en el juicio. ¿Verdad decir que un tipo de 105 kilos, de dos metros y pico, no se puede meter a separar? Bien. Fijate que señala algo que va a ser muy interesante analizar para después. Dice, lo agarran los patovicas y los tiran ahí afuera. En teoría, según se ventiló en la primera semana del juicio, los patovicas actuaron bien porque el protocolo que marca los puede sacar al mismo tiempo, pero por puertas diferentes. No es muy, creo que todos hemos visto cómo es ese lugar por fuera, el EBRIC, no es tan amplio como para sacarlos por puertas distintas. Salen por la cocina, el famoso video de Tom Sánchez, y por la puerta principal, un amigo y después Fernando. Para adelante va a estar bueno analizar si no hay que cambiar los protocolos de riñas en los boliches. Porque vos tenés a una persona completamente sacada, casi siempre alcoholizada, que está fuera al mismo tiempo y que obviamente va a colisionar con el otro grupo. Por ahí hay que establecer un espacio en el cual o se queden ahí o que venga la policía. O que venga la policía. Bueno, la otra vez escuchaba justamente a Tito Esperanza, ¿se acuerdan? Que fue tan mediático en Showmatch. Un hombre de las empresas de la noche. Claro, era un hombre de un boliche. Y justamente le preguntaban esto, ¿qué pasa cuando ven que, por ejemplo, cuando lo sacan ellos, que se ve claramente la exaltación que llevaban estos, los rugbyers, cuando los van sacando del boliche? Si, está bien, convengamos que los patovicas es encargo de lo que sucede en el boliche. Puertas afuera será problema de las personas que estén allí. Pero si ves semejante estado de excitación o de exaltación por parte de las personas que puede llegar a desencadenarse algo peor afuera. Digo, en esto coincido con lo que vos decís de no deberían prestar atención a los protocolos de seguridad de los boliches. Es decir, espera, no, esto es cualquier cosa. O cualquier pelea, llaman a la policía y un lugar sabemos ahí. Claro, un lugar donde se los pueda tener hasta que llegue la policía. Que termine de alguna manera judicializado un episodio así en un boliche. Porque después lo largaron y pasó lo que pasó. Y a ver, el caso de Fernando Baezosa tiene que marcar un antecedente en esta situación. Lamentablemente ha seguido pasando. Acá en Mendoza nomás no hemos tenido. No hemos tenido episodios, sí, sí. No muertos, pero personas hospitalizadas. Pero sí hemos tenido, exactamente, chicos donde se han terminado peleando a las afueras de los boliches, donde han terminado también con muchos daños, o sea, que se han realizado. La verdad es que es un caso para analizar y obviamente que quizás a partir de ahora habrá que revisar estos protocolos de los cuales hacías referencia. Esta semana va a continuar siendo de pericias y de todos los análisis técnicos que se han llevado adelante para determinar cómo fue esta pelea allí en Villa Gesell, cómo fue la muerte de Fernando Baezosa. Y en el medio están los padres que continúan pidiendo justicia. Siempre se los ve unidos en historia que ellos tienen. Y bueno, se va acercando el final de este juicio que estimamos que termine pronto porque han desestimado de varios testigos, inclusive de las partes, ¿no? a ambas partes, tanto la defensa como la querella, teniendo en cuenta que algunos ya son muy contundentes en sus relatos y por eso es que quizás se desestima de algunos peritos, por ejemplo, o de otros testigos. Así que bueno, continuaremos mañana en la octava jornada de este juicio del crimen de Fernando Baezosa. Gracias.